Sean todos bienvenidos a un nuevo video en Cuéntamelo Todo. Hoy hablaremos de la Kings League. Si quieres toda la información referente a esta competencia, quédate con nosotros y no te pierdas ningún segundo del video. Pero comencemos con la primera pregunta, ¿qué es la Kings League? La Kings League, conocida oficialmente como Kings League Infojobs, debido a razones de patrocinio, es una competición de fútbol 7 establecida en Barcelona, España. Esta liga fue fundada en 2022 por el ex futbolista Gerard Piqué, en colaboración con otras figuras destacadas de internet y streamers. Los organizadores de la liga han establecido reglas que difieren de las regulaciones internacionales de la FIFA, con el objetivo de agregar dinamismo y diversión a los partidos. Algunas de estas reglas incluyen la definición por penales en caso de empate, la posibilidad de realizar cambios limitados durante el juego y el uso de sorpresivas estrategias o armas secretas. Presidentes. Así como en diferentes deportes, cada uno de los equipos tiene un presidente diferente. Aquí te mencionaremos todos los presidentes de la liga. Para Porcinos Fútbol Club está Ibai Llanos. Para 1K está Iker Casillas. Para Kunisports está Sergio Kun Agüero. Para Sainz Fútbol Club está The Grefg. Para Gigantes Fútbol Club está Gerard Romero. Los Troncos Fútbol Club se encuentra Perchita. Los Aniquiladores está Juan S. Guarnizo. Pío está Rivers. Para Rayo Barcelona está Spursito. Para el Barrio está Adri Contreras. Para Ex-Boojard Team están los Ex-Boojard. Y para Ultimate Mostoles está DJ Mario. Formato. El desarrollo de la competición se lleva a cabo a través de un formato que incluye 11 jornadas, las cuales se llevan a cabo los domingos. Durante estas jornadas se juegan 6 partidos consecutivos en horario vespertino. Estos encuentros se juegan en la modalidad de Fútbol 7 y tienen una duración más reducida, de 40 minutos. Además, se implementan reglas innovadoras con el objetivo de brindar un espectáculo único. Al finalizar la competición, los 8 equipos mejor calificados tienen la oportunidad de disputar los play-off. Posiciones. A lo largo de la competición, los equipos han luchado mano a mano para estar en los puntos altos de la tabla de posiciones. En esto te contaremos los 3 primeros y el último respectivamente. En tercera posición está el Barrio, comandado por Adri Contreras. Este equipo ha logrado 20 puntos en la competición. En segundo lugar tenemos a los Aniquiladores, comandado por Juan Guarnizo, con un total de 26 puntos. Y en primer lugar está Porcinos Fútbol Club de Ibai Llanos, con 28 puntos en total. Asimismo mencionamos al último equipo de la tabla de posiciones. Con 9 puntos se encuentran los Truncos Fútbol Club del presidente Perichita. Goleador. En el ranking de los goleadores se encuentra en primera posición Fran Hernández de los Aniquiladores, con 19 tantos, con 9 partidos jugados. En segunda posición está Marc Granero, de 1K, con 13 goles y 10 partidos jugados. Y en tercera posición se encuentra Ferran Corominas, de Kunisports, con 12 goles en 10 encuentros disputados. ¿Y cuándo se realizarán las finales? En esta ocasión, sin precedentes, el torneo de Fútbol 7, organizado por Cosmos, toma un nuevo rumbo y abandona la ciudad con Dal para dirigirse hacia la capital de España. La emocionante en Kings League celebrará su evento de Final Four el sábado 29 de julio. Y el lugar elegido por esta ocasión especial será el Estallio Civitas Metropolitano de Madrid. ¿Cuáles son las últimas novedades? Hay una sorprendente disminución en las solicitudes recibidas para la Kings League y la Kings League. Durante las últimas semanas, el tema del próximo draft y las decisiones de los equipos ha sido ampliamente comentado tanto en el entorno de la Kings League como la Kings League. Ahora, las cifras de inscripción han salido a la luz. En total, entre ambas ligas, masculina y femenina, se han registrado 4.895 solicitudes. De estas, 4.501 pertenecen a la Kings League, mientras que el resto, 394, están destinadas a la Kings League. Resulta destacable el marcado descenso en los números de inscripciones en comparación con el primer split, donde se superaron las 13.000 solicitudes, casi tres veces más que en esta ocasión. Diversos factores pueden explicar esta disminución en el interés. En primer lugar, la reciente implementación de una política de exclusividad que impide la compatibilidad entre el fútbol once y la participación en la Kings League. Esto puede haber afectado la cantidad de aspirantes. Además, el reconocimiento de la seriedad y competitividad de la liga desde el primer split ha llevado a aquellos que desean ingresar estén más conscientes de los desafíos que enfrentarán. Por último, se ha dejado claro que los equipos priorizan reclutar jugadores locales de la zona de Barcelona. El panorama ha cambiado. Y la expectación se centra en ver cómo estos datos impactarán en la calidad y la diversidad de talento que participará en las próximas ediciones de ambas ligas. Atención a todos los amantes de glamour y la intriga. Quieres descubrir los secretos más exclusivos de la vida de diferentes artistas y estar al tanto de todas las noticias del mundo del entretenimiento. No puedes perderte ningún video que subiremos a nuestro canal. Por ello, dale like y suscríbete. Y así no te perderás ningún video que subiremos en las próximas semanas. La Kings League llega a las Américas con sede en Ciudad de México. La Kings League Info Jobs da un giro sorprendente al cruzar el charco y llegar a las Américas en 2024. Desatando una verdadera revolución en el mundo deportivo. La noticia ha sido todo un bombazo durante este chup chup. Y es que la liga liderada por Gerard Piqué no se conformará con conquistar Europa. Sino que ahora tiene la mira puesta en el continente americano. La expansión de la Kings League hacia las Américas no será una mera coincidencia. Ya que es elegido la Ciudad de México como sede central. Esta metrópolis con su vibrante y bulliciosa comunidad de casi 10 millones de habitantes. Será testigo de cómo esta competición de alto nivel llega para quedarse. El anuncio se ha hecho aún más emocionante con un video protagonizado por Gerard Piqué y Uriel Keralt. En el que ambos se enfrentan en un desafío picante. Mostrando que están dispuestos a enfrentar cualquier reto en su nueva travesía hacia tierras americanas. Sin embargo, cabe destacar que la versión de la Kings League va más allá de México. Y que su objetivo es establecer una liga inclusiva para toda Latinoamérica. La competición pretende implicar presidentes de diferentes países del continente. Excepto Brasil. Y también abrir sus puertas a Estados Unidos. Donde existe una importante comunidad hispanohablante. Con la Final Four a la vuelta de la esquina. Las expectativas están por las nubes para presenciar el emocionante despliegue de talento y pasión futbolística que la Kings League traerá consigo a las Américas. El 2024 promete ser un año inolvidable para los aficionados al fútbol en todo el continente. Y con esto llegamos al final de este increíble video. Espero que hayas disfrutado de todas las noticias que teníamos para contarte de la Kings League. Pero esto no acaba aquí. Aún hay mucho más por explorar en nuestro canal Cuéntamelo Todo. Si te ha fascinado estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ni un solo detalle de las historias más fascinantes y exclusivas. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Ya que tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos que este canal sea una comunidad donde compartamos nuestra pasión por el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí en Cuéntamelo Todo.